si sufres de diabetes o hígado graso problemas de visión o de cabello esta fruta maravillosa es para ti el tamarindo es una fruta que además de deliciosa trae muchos beneficios para nuestra salud el tamarindo es una fruta que tiene buena cantidad de vitamina c y vitamina de complejo b contiene calcio y hierro magnesio potasio y fibra además de comportos orgánicos que hace que la fruta sea un poderoso antioxidante y antiinflamatorio antibacteriano y antiácido además ayuda a reducir los niveles de colesterol en la sangre de esta manera se vuelve increíble para nuestra salud en general por ejemplo si necesitas mejorar su visión el tamarindo le puede ayudar y eso se debe a que el tamarindo también es rico en vitamina a que no sólo ayuda a tener una mejor visión sino que también evita la degeneración muscular el tamarindo es excelente para combatir problemas de articulaciones y aliviar el dolor esta fruta puede ayudar a combatir los problemas cardíacos esto es porque el tamarindo trabaja para regular la presión arterial esta fruta es excelente para quien tiene problemas de presión arterial alta y también contribuye a regular los niveles de colesterol y los triglicéridos también previene y trata la anemia el tamarindo tiene una fuente de hierro esto ayuda a la circulación sanguínea al comer el tamarindo logras mejorar la circulación mejorando la producción y la salud de los glóbulos rojos ayudando así en la circulación de oxígeno en todo el cuerpo sigue viendo este vídeo hasta el final y compártelo justo ahora con tus amigos y familiares ellos te lo van a agradecer el tamarindo mejora el sistema inmune debido a la vitamina c y sus efectos antioxidantes también protege el cuerpo contra diversos problemas de salud relacionados con infecciones causado por microbios fónicos esta fruta tiene una acción antiséptica y agentes antimicrobianos que reducen los parásitos en el cuerpo que actúa contra bacterias que traen neumonía e infecciones de la piel además es un excelente antiinflamatorio natural el tamarindo ayuda a combatir varios tipos de inflamación y es muy útil en el tratamiento de la irritación ocular esta fruta contiene propiedades que ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre cuando se consume regularmente también puede luchar contra el insomnio el tamarindo también es bueno para la pérdida de peso ya que esta fruta es una fuente de fibra y nutrientes aporta una sensación de saciedad al cuerpo ayudando hacia controlar el apetito el tamarindo ayuda en el sistema digestivo es rico en fibra y propiedades relajantes así que además de mejorar los intestinos atascados el tamarindo también ayuda en todo el proceso digestivo esta fruta mejora la salud renal ayuda en la eliminación de sustancias tóxicas en los riñones lo cual es muy importante para la salud de nuestro cuerpo el tamarindo se puede usar de forma natural y en preparación de jugos pero también puedes aprender cómo preparar un té de tamarindo ingredientes necesarios un par de hojas picadas de tamarindo 250 mililitros de agua el modo de preparación es muy fácil y práctico solo pon el agua en una olla y llévala al fuego mientras tanto lave las hojas bien cuando el agua empiece a hervir apague el fuego y agregue las hojas deja que esta mezcla descanse por unos 15 minutos luego solo debe colar y tomar el té tan pronto esté listo para así no perder sus propiedades sabías que el tamarindo también es excelente para el tratamiento de la caída del cabello así es además de tomar el té puede preparar una mezcla para lavar tu cabello mira cómo hacerlo simplemente servir algunas frutas de tamarindo sin cáscara en un litro de agua después que comience a hervir apague el fuego y espere que enfríe aplique esta mezcla en su cuero cabelludo masajeando suavemente con la punta de los dedos hecho esto permite que el producto actúe por una hora después enjuague con mucha agua fría y repite el procedimiento tres veces por semana crees que los beneficios han terminado pues si no es así si sufres de hígado graso con el tamarindo puedes hacer uno de los mejores remedios naturales para tratar el hígado graso ingredientes necesarios 100 gramos de tamarindo un litro de agua modo de preparación tome el tamarindo y un vaso de agua luego agrega los en la licuadora el resultado será un jugo espeso hecho esto agregamos el resto de agua y batimos nuevamente en la licuadora esta preparación la debes tomar durante todo el día dividiéndola en tres dosis para completar el tratamiento adopte una dieta de lo más natural posible que sea rica en verduras evite el alcohol y los alimentos industrializados haga este tratamiento un poco y su hígado estará completamente nuevo ahora me gustaría saber cuál de estas tres recetas prefieres usar o cuál es la que más te conviene hacer déjame saber tu respuesta en los comentarios déjame una calificación de esta receta del 1 al 10 y si te gusta los remedios naturales escribe en los comentarios yo amo mi mundo saludable espero que te haya gustado este vídeo y si llegaste hasta aquí me gustaría que me dejes este emoji de tres corazones verdes en los comentarios así sabré que eres una de las bellas personas que vio el vídeo hasta el final recuerda darle me gusta y compartir este vídeo suscríbete al canal si no lo estás y activa la campanita de notificaciones también sigue mi página de facebook y también en instagram mundo saludable es totalmente gratis ahora te veo con algunos vídeos que pueden ser de tu interés nos vemos en un próximo vídeo familia mundo saludable que dios te bendiga a ti y toda tu familia hasta la próxima chao chau chau